Un gallo canta, otro le responde, y otro, y otro, y la canción se alcanza hasta perderse en el silencio inmenso de la noche negra. La cadena es tan larga, se divina, que cantan con los gallos las estrellas, que cantan con los gallos las estrellas. Un gallo canta, otro le responde, y otro, y otro, y la canción se alcanza hasta perderse en el silencio inmenso de la noche negra. La cadena es tan larga, se divina, que cantan con los gallos las estrellas. Que cantan con los gallos las estrellas.